¡Hey chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo saber si le gustas a una chica? Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué hago yo hablando de estos temas? Y pues, soy una chica, ¿no? Obviamente. Alguien ya dijo lo que tenía que decir, que me toca decir cómo le gustaban a las chicas. Bueno, algo que es particular es que cuando a una chica tú le gustas, lo primero que va a pasar es lo siguiente. Yo estaba pensando y estaba trayendo unos camarones para hacer algo de la fiesta y así, hace como una cena. Y yo, sí, flaca, o sea, yo también estaba pensando, pero a Carlos le gusta eso. Entonces, lo que pasa también es que queremos hacer una fiesta, tipo un after party. Un after party, eso me adoraba a Carlos. Y wey, o sea, sí, ajá. Y siempre, siempre lo tienes presente. En una comida, conversando con las amigas, forever. Y si le presentas a tu familia, pues, ya cae el karma de que te lo presente, o que te lo estén haciendo presente siempre. O sea, número dos. Y comienzas a tartamudear, es imposible que niegues que te guste. Eh, tipo, estaba pensando que me ibas como una materia de la universidad. Te puedo ayudar a algún humano, un pasionado, que me parece genial, que me puedas ayudar. No sé si lo puedes hacer. Entonces, la verdad es que, bueno, pues, pero, o sea, tipo, tú ya sabes que somos amigos, ¿verdad? O sea, no pasa nada y así. Y sabes. Entonces, la tercera cosa es... Cuidar todas sus redes. Efectivamente, esto es Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, todas las redes sociales. Voy a ver qué está haciendo Juan acá en su red social. No, 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 no puedo creerlo. No puede decirse. Ni hola otra vez. Ahorita acabo de poner en ese estado que va a ir a comer con... Sí, salió con la espesa de Juan. Por el día, por lo demás, por lo demás. Cosa número cuatro es cuando... Contacto visual. Haces un contacto visual, tipo así. Oye, ahí viene el chico... Sí, súper normal. Hola, ¿cómo está? Así me está mirando, ¿verdad? Es muy importante el contacto visual. No, no, no puedo creerlo. Mira, creo que es visco, güey. No me está viendo. Y cosa número cinco, muchachos, para el tema de lo que es, si le gusta hacer a una chica, es... Celoso a morir. De los de todo el mundo. Pero es tan celoso que no sabes ni con quién. Porque, por ejemplo, cuando ponen en la red social, pueden... Ay, aquí con el mejor. Pero el mejor qué? El mejor amigo, el mejor amante, el mejor... ¿En qué? O sea, tipo... Hay que estar sin cara, para que la gente no se hagan ideas en la cabeza. Y la sexta cosa es... Es perfecto, pero imperfecto. Y tú dirás, pero... Qué chingados estás haciendo. ¡Oh, Dios mío! Cuando tú estás tan enamorado, que lo ves como un sol. Todos, todos, todos tenemos un efecto. Y el cual debemos de mejorarlo. O es parte de nuestra esencia. Escucha, a ese güey le gusta el tema de... ¡Ven, caridad! Pero esa canción no era súper antigua. Sí, güey, pero me encanta. O sea, como que no es de nuestra época. Sí, es bonita, pero como que no es de nuestra época. Cuando estemos viejitos, va a recordar todas nuestras canciones. ¿Y ves? ¿Cómo te digo que es perfecto? O sea, él me encanta porque, tipo, ayuda a sus papás. ¿Cuándo ayuda a sus papás? A veces se va de cuelga, no hace nada. Pero yo sí lo he visto y lo hice algunas veces cuando voy a su casa a escenar. Ya, no me vas a decir algo. O sea, es como súper un maravilloso. O sea, vara de hambre y hay un plus. No se trata de que las cosas fluyan. Las cosas, cuando se dan a dar, se tienen que dar. Y cuando no, pues no se dan. Todo depende de muchas cosas. Y entonces, lo ideal en este caso es que si a ti te guste una chica, que sea súper sincero. Jamás, jamás, pimientas. Y pues tú te deseas las cosas lo mejor posible para ella y para ti. Entonces, pues, este fue el video de su canal. Ya saben, si les gustó, denle like al video, suscríbanse y compártanlo con todos, todos, todos sus amigos. Espero que se hayan sacado una sonrisa y nos vemos en el próximo video. Adiós.